En general, debo decirle que en el comité de expertos ya se tomó la decisión que para el mes de marzo, a todas las personas que tengan más de 50 años y que tengan, por ejemplo, la vacuna Sinopharm, y les voy a explicar por qué esto, a las personas que son inmunodeprimidas, a las personas mayores de 60, 70, que no tengan nada que ver con la vacuna Sinopharm, y a todos los que tengan una comorbilidad. ¿Cuál es el objetivo de la cuarta dosis? La cuarta dosis tiene como único fin solidificar, armonizar y equilibrar los anticuerpos. ¿Por qué? Porque en los estudios que se hicieron en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Medicina, se fue notando que al sexto mes, por ejemplo, la vacuna china empieza a descender suave y delicadamente la cantidad de anticuerpos. Entonces, si uno pone un estímulo, en el tiempo, otros seis meses, ocho meses más, evidentemente persiste la solidez de los anticuerpos. Y lógicamente lo mismo para los inmunodeprimidos, los que tienen comorbilidades. En cambio, los que no tienen la vacuna china, se empieza de los 60 o 70 hacia arriba, porque las otras vacunas han demostrado que pueden durar un mes, un mes y medio, dos meses más, esta protección que estábamos hablando. Entonces, ese es el único motivo. De todos modos, debo decirle, y le doy como primicia, que ya el mundo está preparando vacunas antigripales más anticoronavirus. Ya el laboratorio moderno ya tiene la autorización y ha puesto en el mismo frasquito la vacuna contra el coronavirus y la vacuna contra la gripe. Ahí, doctor, lo interrumpo para consultarle. Dos cuestiones. Una, ¿se entiende que esta cuarta dosis, si bien no en el plazo próximo, pero sí más adelante, se va a hacer extensiva a todo el resto de la población? Aquellos que ya tenemos, por ejemplo, tres dosis de la vacuna aplicada, sea cual sea el laboratorio del cual nos hemos inoculado? Exactamente, eso va a suceder. El único objetivo, ya les digo, es prolongar en el tiempo la protección. No crean que esto terminó. La cantidad de muertos todavía nos agobia, nos da muchísima pena. La cantidad de contaminados es lo mismo. Por eso es el momento de vacunarse, porque no todos están vacunados, y fundamentalmente de usar el barbijo y lavarse las manos. Miren qué difícil que es el pedido para poder salir de esta tragedia. Ahora les cuento. Hacen falta 5 millones de personas que no tienen la segunda dosis, y hace falta que se coloquen la tercera 11 millones de personas. O sea que ya estamos hablando de la cuarta, pero fíjense el hueco epidemiológico que tenemos con la segunda.